La historia viene de un hombre que afirma que fue parte de una misión especial de la NASA, William Rutledge es un jubilado y vive ahora en África. Hace algún tiempo salió a revelar algunos hechos asombrosos sobre su implicación con la NASA a finales de los 70. Rutledge afirma haber trabajado en al menos dos misiones a la Luna, incluyendo el fallido Apolo 19 y el Apolo 20, que dice que fue lanzado en agosto de 1976, desde la base Vandenberg de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ambas de estas misiones, según Rutledge, fueron, clasificadas junto a las misiones del espacio, resultante de la colaboración entre Estados Unidos y el gobierno de la Unión Soviéticos. Estas no aparecen en ninguna lista de las misiones de la NASA, y, si esto es verdad, por buenas razones. El propósito de estas misiones fue investigar un objeto grande en la cara oculta de la Luna en la región del Porte Issa, supuestamente descubierto y fotografiado durante la misión Apolo 15. Se suponía que el objeto, que vagamente se asemejaba a un caza de X-Win, como se ve en las películas de Star Wars, han sido una gran nave extraterrestre que se había estrellado o de lo contrario fue abandonada en la Luna en tiempos remotos. Hacia la nave extraterrestre oficialmente, las misiones Apolo de la NASA tuvieron fin con la número 17. Seis de ellas se posaron en la superficie lunar, de la número 11 a la número 17 inclusive con la excepción del Apolo 13. Se supone que, después de la número 17, tres cohetes Apolo fueron usados en misiones posteriores, pero fuera del programa Apolo y sin tener por objetivo la Luna, sino un recorrido más corto, enviar tripulaciones a la estación espacial Esquilab, y una más para la misión Apolo-Soyuz. Sin embargo, lo que William Rutledge afirma es que el Apolo 17 tomó, entre otras, la fotografía de la nave alienígena abandonada, lo cual condujo a que las tres misiones de alunizaje posteriores fueran secretas y se realizaran en cooperación con los soviéticos. De las tres misiones, la Apolo 18 habría orbitado la zona a fin de confirmar los datos, la Apolo 19 habría sufrido errores de telemetría que le impidieron alunizar y la Apolo 20 habría logrado lo inimaginable, obtener evidencia palpable de vida extraterrestre. Siempre según Rutledge, la misión se llevó a cabo con tres astronautas, una norteamericana, Leona Smith, un ruso, Alexei Leonov, y el mismo como comandante. Lanzada en agosto de 1976, la nave cumplió su propósito y, tras el alunizaje, se pudo llegar a la zona objetivo. Allí encontraron la nave alienígena, de más de tres kilómetros. De largo, abandonada según parecía desde mucho tiempo atrás, salvo por un cadáver aún conectado a lo que parecía un sistema de animación suspendida. La exploración de la zona les permitió ubicar además restos de una estructura artificial, quizá una base abandonada. Rutledge afirma que la misión Apolo 20 hacia la Luna fue lanzada exitosamente el 16 de agosto del 1976, con una tripulación de tres miembros, William Rutledge, ex-CDR de los laboratorios del Barra USAF, Leona Smith, ex-CSP de los laboratorios del Barra NASA, y Alexei Leonov, el cosmonauta soviético del Apoyo Soyuz. Misión de un año antes. El cohete lanzado fue de fabricación norteamericana, Saturn V Rocket, y el módulo lunar, de fabricación soviética. ¿Cuán grande es la nave? Gracias a la página web ramistrip.com tenemos un gráfico para mostrarte. Cuando decimos, enorme, realmente necesitamos otra palabra ya que no llega a describir el tamaño de esta nave espacial. Una imagen compuesta, en base a las diferentes tomas en el video, imágenes e incluso vídeos de esta supuesta nave han aparecido en la web y han sido popularizados por los investigadores como Richard C. O'Glan durante los últimos años. El sobrevuelo antes del alunizaje del Apolo 20 Este es el canal de televisión del módulo lunar LM-15 durante la última vuelta antes del descenso. LM-15 pasa por encima de Tsiolkovsky, Fermi, del Portilucte Antes de pasar sobre el cráter Itzhak Y la nave espacial está filmada con un lente de teleobjetivo cercano, revelando más detalles. La CDR comunica las coordenadas del sudeste de las partes principales de la nave espacial, de más de 3 kilómetros de largo. Las distorsiones de color son causados por la rueda giratoria en el interior de la televisión de color Westinghouse, Rutledge afirma que ellos, con el cosmonauta soviético, Lexei Leonov, desembarcaron un módulo lunar, hecho en Rusia, cerca de la nave extraterrestre y que realmente entraron en él. Ciertos artefactos fueron descubiertos y recuperados, incluyendo dos cuerpos que alegaba eran los, pilotos, guión guión uno estaba en excelente condición y parecía ser femenina. Un segundo cuerpo estaba demasiado deteriorado para ser recuperado y sólo se recuperó la cabeza. La ser femenina ha sido nombrada, Mona Lisa. Entramos en el interior de la gigantesca nave espacial, y también entramos en otra nave triangular que se encontraba dentro de la gran nave. La exploración determinó que se trataba de una nave nodriza muy antigua, que navegó el espacio hace por lo menos 1.5 millones de años. Habían muchas señales de biología en su interior, encontramos vestigios de antiquísima vegetación en una especie de, motor, en la sección donde estaban. También encontramos rocas especiales triangulares que emitían, lágrimas, de un líquido amarillo que aparentemente tienen algunas propiedades medicinales especiales y por supuesto, restos de otras criaturas extrasolares. También encontramos restos de pequeños cuerpos alienígenas, 10 centímetros, que yacían en una enorme red de tubos de vidrio a lo largo de la nave. Dicha red fue llamada, ciudad, aquí en la Tierra, poco después de nuestro regreso. Pero el gran descubrimiento, aparte de la monstruosa nave fue el de los dos cuerpos, uno de ellos prácticamente intacto. La, ciudad, fue también llamada, estación 1, pero estaba tan deteriorada que parecía ser una red de tubos conteniendo verdadera basura espacial, llena de chatarra y piezas de oro. Sólo una construcción parecía intacta, la cual nombramos la, catedral. Tomamos fotos de cuántas piezas de metal encontramos, y de cada parte donde habían muestras de caligrafía. La, ciudad, parecía ser tan antigua como la nave. No recuerdo quién nombró a la mujer el cuerpo recuperado, si le o no voy yo, pero esta es miles descripción, Función, humanoide, mujer, 1.65 metros, con genitales, cabello, y seis dedos. Función, piloto, encontrada con dispositivos de navegación fijados en los dedos y los ojos. Tuvimos que cortar dos cables conectados a la nariz. Leonov tuvo que cortar los dispositivos conectados a los ojos. Concreciones de sangre o líquidos biológicos fueron derramados a través de la boca, la nariz, los ojos y algunas partes del cuerpo. No tenía ropa, traje espacial o vestimenta alguna. Algunas partes del cuerpo se encontraban en condiciones inusuales de preservación, como el pelo, y la piel estaba protegida por una delgada capa transparente. Como dijimos al control de la misión, por su condición, no parecía estar ni muerta ni viva. No teníamos entrenamiento médico, por supuesto, pero Leonov y yo realizamos una prueba fijando nuestro equipo biomédico en el cuerpo de la mujer, pero para sorpresa de todos, la telemetría recibida y verificada por uno de los médicos del equipo del control de la misión en la Tierra fue positiva. Aparentemente se encontraba en un profundo estado de hibernación o animación suspendida. Pero esa es otra historia. También encontramos un segundo cuerpo, prácticamente destruido, pero trajimos de vuelta la cabeza. La piel era de color azul-gris, azul pastel. La piel tenía algunos detalles extraños por encima de los ojos y la parte delantera, además tenía una correa alrededor de la cabeza, sin ninguna inscripción. El cockpit de la nave nodriza estaba lleno de escrituras y estaba formado por largos tubos semi-hexagonales. Ella está en la Tierra, Mona Lisa, y no está muerta, pero prefiero publicar otros vídeos antes de contar lo que pasó después. Mientras que el vídeo y la historia podría haber sido falsificada, el objeto que fue fotografiado por el Apolo XV es a todas luces real. No es la decoloración de la superficie, un artefacto fotográfico o un cráter extrañamente iluminado. La fotografía 3D muestra claramente la forma y la posición de este objeto muy inusual. La siguiente imagen fue realizada tomando dos imágenes publicadas por la misión Apoyo XV y se los ha fusionado para formar una imagen tridimensional. Para ver esto claramente necesitarás un par de gafas 3D, rojo en la izquierda, azul en la derecha. ¿Qué es lo que ves?